Bueno, entonces encarando el ejercicio, la idea es, supongan ustedes que fueran una empresa de hormigón, laboradora de hormigón, o un laboratorio de tecnología de hormigón, y les llega una dosificación, los materiales, para realizar un pastón, y verificar que se cumplan los parámetros objetivos de esa dosificación. Entonces les llega una tabla como la que ven en la pantalla, donde indica la absorción y la absorción de los agregados, las densidades en el estado que corresponden, en este caso aparecen densidad seca, pero está hablando de la densidad del agregado, pero tienen la densidad del agua, la densidad del cemento, la densidad del aditivo, y tienen una columna que dice PSSS, que es los pesos de los agregados que se indican ahí, están en la condición saturado y superficie seca, ¿sí? Entonces, los agregados están indicados en estado saturado y superficie seca. Por otra parte, tienen un valor de asentamiento a los 15 minutos, dice, ¿Y qué significa los 15 minutos? ¿Qué es 15 minutos? ¿Comienza el traguado? ¿A los 15 minutos comienza el traguado? No, no es eso, no. ¿Por qué a los 15 minutos? ¿Qué significan los 15 minutos? ¿Cuál es el minuto cero? Apenas tiene contacto el agua con el cemento, ¿no? Exactamente, ese es el instante cero, ¿sí? En el que se pone el contacto, el agua con el cemento, comienzan las reacciones de hidratación, ¿sí? Exactamente, el instante cero es eso. Entonces, yo mezclo los materiales, cuento el instante cero, y dentro de los 15 minutos, o a los 15 minutos de mezclado, supongamos, o dentro de un periodo no mayor a 15 minutos, mi asentamiento, dice ahí, es de 14 centímetros más menos 1, ¿sí? 14 centímetros más menos 1 centímetro. Ingeniería, 14 centímetros, y un valor de tolerancia, un más menos, ¿sí? Que se puede admitir en el valor del asentamiento. Dice que el aire incorporado por método Washington, o sea, por el método de medición Washington, es de 2%, ¿sí? Y la resistencia a compresión, dice a 7 días, no dice ahí, pero es Argentina, así que estamos hablando de proletas cilíndricas, a 7 días es de 30 megapascales, y a 28 días es de 36 megapascales. Bueno, entonces, fíjense, la dosificación, este hormigón está diseñado, ¿sí? Tiene agua, un agua que cumple con todo lo que ustedes ya conocen, para el agua para hacer el hormigón, un cemento, un cemento, un CPC 40, G, eso que indica que es un cemento Portland compuesto, de calidad 40 megapascales, CPC 40, G indica la forma de expedición, o cómo se vende, que es granel, la G de granel, ¿sí? Los agregados, el agregado 1 es una arena silicia, el agregado 2 es una arena granítica, indicada como 0,6, 0,6 está hablando de un tamaño nominal, recuerdan eso en granulometría, un tamaño nominal, además un tamaño comercial, ¿sí? O sea, uno va y compra arena granítica 0,6, ¿sí? Se dice, de 0 milímetros, entre comillas, a 6 milímetros. Un agregado 3, que es una piedra partida, 6,20, y un agregado 4, que es una piedra partida, 10,30. O sea, 6,20 y 10,30, así como el 0,6, son tamaños nominales. Hay un aditivo, que por alguna razón es un acelerante de traguado, lo conocemos, aplica una dosis de 0,007, ¿sí? Esa dosis es respecto al peso del cemento, y tenemos los pesos de cada uno de los componentes, agua, 165, el cemento CPC, 40, a granel, 350 kilos. Luego tenemos la arena silicia, que es 620,2 kilos por cada metro cúbico en estado de saturado y superficie seca. La arena granítica, 234,2. La piedra partida, 6,20, 7,23. Y la piedra partida, 10,30, 281,6, ¿sí? Finalmente, el acelerante de traguado, 2,5 litros, o kilos, 2,5 kilos por cada metro cúbico de hormigón, ¿sí? Entonces, para hacer un metro cúbico de hormigón, yo requiero estos materiales, ¿sí? Sólidos y líquidos, para producir un metro cúbico. La sumatoria de los pesos de los materiales es 2.406,7, con lo cual, si pesa 2.406,7, un metro cúbico de ese hormigón, ¿de qué estoy hablando cuando digo 2.406,7 kilos por metro cúbico de ese hormigón? ¿Del peso unitario? Exactamente, es el peso unitario, es lo que nosotros llamamos PV, peso unitario, por norma o por reglamento también se llama masa unitaria, ¿sí? Por normas extranjeras, lo llaman densidad, densidad fresca del hormigón, ¿sí? Es una densidad. Entonces, este es el PV que me dice la persona que quiere verificar el comportamiento de esta dosificación, ¿sí? Que es 2.406,7. Entonces, bueno, me contratan para, supongamos que sabemos una planta de hormigón, y entonces me dicen, mire, quiero que me fabrique este hormigón porque lo necesito por tal razón, ¿sí? Yo le doy la dosificación y usted me lo va a preparar, ¿sí? Entonces, vos, digamos, cada uno de nosotros, si somos una planta de hormigón, dice, bueno, está bien, yo le preparo, pero tráigame los materiales y voy a verificar realmente si esto se cumple, ¿sí? O sea, no le voy a hacer un hormigón porque usted me dice y si no cumple, vamos a tener un problema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer pastones de prueba y verificar cuál es el comportamiento del conjunto de los materiales. Y bueno, ¿y cómo lo verificamos entonces? ¿Cómo lo hacemos? A partir de pastones de prueba, ¿sí? Y un pastón de prueba, ¿qué es? Es preparar el hormigón con lo que se estableció por el diseño. Exactamente. O sea, es justamente lo que les decía ayer el doctor Luco. Es el primer paso, ¿sí? De una cuestión teórica, ¿sí? Esto es algo teórico porque es un papelito que me dan las cantidades y las consecuencias, digamos, que va a tener toda la mezcla de estos materiales, ¿sí? Y el pastón de prueba es justamente la realidad de lo que es, ¿sí? Agarro todos esos materiales, los mezclo en esas condiciones y pruebo a ver si el asentamiento a 15 minutos es de 14, el aire incorporado es 2, la resistencia a 7 días es 30 y a 28 es 36, ¿sí? Eso, todo eso, lo tengo que verificar para ver si se cumplen las condiciones. Si se cumplen, maravilloso. Está todo muy bien, soy feliz y puedo producir ese hormigón. ¿Qué pasa si no cumple algo? Esa es la gran pregunta. Como es cualquier pastón de prueba, prueba en una de dosificación teórica, ¿sí? ¿Qué pasa si no cumple algo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ajustar la tabla. ¿Qué hago? ¿La hago más finita la tabla? Los datos. O sea, lo que usamos. Exacto. Voy a tener que modificar algo de los materiales, las cantidades de los materiales, sea lo que sea, y dependiendo de lo que nos haya dado, ¿sí? ¿Ajustar para qué? ¿Para cumplir qué cosa? Los requerimientos que se quieren cumplir. Exactamente, ¿sí? Se supone que este hormigón, que requiere, digamos, que tiene un asentamiento de 14 centímetros, es lo que realmente pretendo, ¿sí? Que tenga 14 centímetros. Que tenga 2% de aire incorporado, que la resistencia a 7 días sea 30 y a 28 días sea 36. Ahora, si hago este pastón, ¿sí? Un pastón de prueba con estos materiales, y resulta que me da asentamiento 5, aire incorporado 3, a resistencia a 7 días 14 y a 28 días 21, ¿qué hago? ¿Está bien? No. Tengo que corregirlo de tal manera de que esto cumpla los requisitos, cumpla el objetivo que se supone que son estas condiciones, ¿no? 14 de asentamiento, 2 de aire, y a resistencia a 28 días 36, ¿no? Inclusive, acá hay un acelerante de fraguado, por lo tanto, lo más probable que tenga que hacer es tener que medir qué cosa. La velocidad del fraguado. Cuánto tarda, digamos. Eso, tienes que hablar correctamente. Entonces, claro, cuál es el tiempo de fraguado inicial y final de la mezcla, ¿sí? Cuál es el proceso de fraguado, y si es un acelerante de fraguado, seguramente voy a tener algún requisito para el tiempo inicial de fraguado y el tiempo final de fraguado, ¿sí? De tal manera de que si usan un acelerante de fraguado es porque lo quiero utilizar por alguna razón. Las razones ya las conocen ustedes, porque podría, digamos, requerir un acelerante de fraguado. Y si no lo saben, lo tienen que ir estudiando, ¿sí? Pero bueno, es una forma. Tengo un bastón de prueba, tengo un aditivo, tengo el cemento, etcétera, y tengo que hacer un bastón de prueba para verificar todas las características de esta dosificación que para mí ahora, en este momento, es teórica, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo procedo, digamos? ¿Cómo hago este famoso bastón de prueba? ¿Qué es lo que harían ustedes inicialmente? Tengo los materiales, ¿sí? El cliente o la persona que quiere que le haga este hormigón, me trajo los materiales, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que ustedes creerían que debo hacer? Ustedes ya conocen agregados, ¿sí? Acá es una planta de hormigón, tengo un montón de material, lo tengo que hacer con esos agregados, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hago para hacer el bastón de prueba? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Fíjense, esos distintos tipos de silos y de acopios de agregados, ¿sí? Fíjense la foto de la izquierda, ¿sí? Cada uno de esos, digamos, paredes está dividiendo distintos tipos de agregados, ¿sí? Tendrías que empezar como a dosificar los componentes que necesitas. La dosificación ya está establecida, ¿sí? Ya está establecida. El tema es, ¿cómo hago mi bastón de prueba? Esa es la pregunta, ¿cómo hago mi bastón de prueba? Ok, ahí tengo los agregados. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer para empezar a calcular y poder realizar el bastón de prueba? La humedad que tienen. Exactamente, exactamente. La humedad que tienen. Y esos agregados, todos tienen la misma humedad, fíjense la foto de la izquierda. Es el mismo tipo de agregado que está, digamos, puesto entre las dos paredes, ¿sí? Es el mismo tipo de agregado. Cada uno de esos es el depósito de agregado de un tipo. Es más, fíjense que en una de las paredes hay un cartelito. Y ahí dice, piedra, por ejemplo, 10.30 a la derecha, piedra 6.20 a la izquierda. ¿Sí? Pero, ¿cómo están esos agregados? ¿Tienen todos la misma humedad? No, nada que ver. ¿Lo ven? ¿Lo ven claramente? Los agregados tienen una humedad natural, ¿sí? Y tenemos que determinar la humedad de los agregados, ¿sí? Por esta razón, en una planta de hormigón, ¿sí? Hay que evaluar la humedad del agregado una, dos, tres veces por día, dependiendo de las condiciones ambientales. Muchas veces lo que se hace es lo que se ve a la derecha, que los agregados tienen techo, tienen techo. ¿Para qué se le pone el techo? Y para protegerlo de lluvia y sol, supongo. Exactamente, la lluvia y el sol, exactamente. ¿Por qué el sol? Que lo seca, ¿no? Es que esté seco, que esté mojado. La idea es tratar de que el agregado siempre tenga más o menos la misma humedad, que sea lo más parejo posible la humedad, ¿sí? Pero el tema del sol es lo importante. Y el tema del sol es producto de que, si en el verano, en Argentina, en el verano, eso está al rayo del sol todo el tiempo. ¿Y qué pasa con ese agregado? ¿Qué le va a suceder? Le varía mucho la temperatura. Exactamente. Ustedes saben... Y puede reventar. No, no, no. La piedra no va a reventar. Lo que va a hacer es aumentar la temperatura del hormigón, ¿sí? ¿Y el hormigón tiene límite de temperatura para ser colocado? ¿Y por qué, si tuviera? ¿Es lo mismo que el hormigón esté a 15 grados, que esté a 5 grados, o esté a 45 grados? Me imagino que no, porque cambiaría la densidad, la viscosidad, todo eso, ¿no? ¿Y qué otra cosa más cambiaría? ¿El tiempo de fraguado? Las reacciones, señores. Exactamente, las reacciones. Se secaría más también. Perdería más humedad. Y si se pierde mucha humedad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Absorbe agua de la mezcla? No, no, no. El hormigón. El hormigón está ya hecho, supongamos. Y hace mucho calor. ¿Qué le pasa al hormigón si hace mucho calor? ¿O el hormigón está caliente? ¿Podían aparecer tensiones que fisuraban o algo así? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque todavía es como débil, no puede resistirlas. ¿Pero cuál es el problema? ¿Por qué aparecen esas tensiones? ¿Está lo viendo? Diferencias de temperatura. Diferencias de temperatura, puede ser que el hormigón esté todo completamente homogéneo a 45 grados. ¿Pero qué es lo que pasa si está a 45 grados? Si está el rayo del sol. Hacen un pavimento y está el rayo del sol. Y colocan el hormigón y está caliente. ¿Qué le pasa al hormigón? Todas estas cosas tienen que saber, ¿eh? Tienen que pensar y relacionarlas, ¿eh? Eso es lo interesante del tema de dosificación. Que acá están viendo todos los temas de hormigón. Va a perder agua más rápido. ¿Por qué? ¿Por el calor, dijimos? Se evapora el agua. Y si se evapora el agua, ¿qué ocurre? Se va a fisurar, digamos. ¿Pero por qué se fisura? Tienen que relacionarlas con la agua. Se tiene la hidratación. Sí, está bien. Pierde agua y no hay hidratación porque no hay agua. ¿Pero qué es lo que pasa con el hormigón? ¿Se dilata? ¿Se contrae? ¿Se dilata? ¿Se contrae? ¿Qué le pasa al barro cuando se seca? Se contrae. Se contrae, señores. Se contrae. Se contrae y producto de la contracción se fisura. ¿Sí? Ahí aparecen las tensiones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo eso lo tienen que manejar. Todo eso lo tienen que manejar. Tienen que empezar a relacionar todo lo que vieron así sueltito y empezar a unirlo. Ese es el coloquio. Ese es el coloquio. Exacto. Pierde agua, hay contracciones y hay fisuración. ¿Sí? Todas esas cosas. Bueno, volvamos a la dosplicación. Tenemos el agregado. Está húmedo el agregado. Lo ven claramente que los agregados están húmedos. ¿Sí? Entonces, si yo voy a hacer una mezcla de prueba, ¿sí? Tengo que utilizar el agregado en la humedad que corresponde a su estado natural. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde irían a buscar a la izquierda, en la foto de la izquierda, material para hacer el pastón de prueba? Ahora, piensen que son ustedes los laboratoristas y tienen que ir a buscar agregado que sea representativo, ¿sí? Representativo de la pila. ¿Cómo se saca una muestra representativa de ahí de la pila? Lo vieron en agregado. Si fueran los jefes de planta, ¿qué le dirían al maquinista? Ustedes piensen que ya son ingenieros, ¿no? ¿No saben? Lo habría que tomar de diferentes puntos y siempre y cuando no sea de ninguno de los extremos. O sea, ni que esté pegado a la base, ni que esté de arriba, ni pegado a las paredes. Excelente, excelente. Entonces, tenés que tomar de distintos lugares para que sea representativa, distintas alturas, distintas profundidades. ¿Sí? Una muestra del agregado. Perfecto, ¿sí? Inclusive lo que podrían hacer ustedes, es decir, de la foto que está a la izquierda, manden una pala cargadora, ¿sí? Y mezclen ese material para que se mezcle lo húmedo con lo seco y después del mezclado de ese material van y sacan una muestra representativa. Pero bueno, si yo ya sé que el material de adelante y el de atrás son el mismo material y simplemente lo que cambia es la humedad del agregado, ¿sí? Bueno, van ahí en la primer pilar adelante y sacan una muestra representativa de cada uno de los agregados, ¿sí? En nuestro caso era una arena silicia, una arena granítica de trituración y dos piedras, la 620 y la 1030, ¿sí? Sacan una muestra representativa y hacen el ensayo de humedad, ¿sí? Determinen la humedad del agregado. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Entonces, ¿cómo se determina la humedad del agregado? Se lo calienta en un horno y se mide la diferencia de masa. Y entonces la diferencia de masa, ¿entre qué es dos estados? Entre el agregado seco y el húmedo. La diferencia de masa sería... El estado inicial menos el estado final, ¿sí? El estado inicial es el agregado húmedo sacado de la pila menos el peso seco en estufa, ¿sí? O seco a masa constante, como lo pude secar, ¿sí? En un microondas, en una hornalla, en una estufa, ¿sí? Peso húmedo menos peso seco dividido el peso seco por 100. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bueno, hago eso. Agarro de la pila y saco la humedad de cada uno de los materiales, ¿sí? Ok. Y obtengo la humedad de cada uno de los materiales. Entonces, yo puedo determinar y saber cuál es la humedad real de cada uno de los materiales. ¿Sí? Ahora bien, en mi dosificación, ¿qué es lo que yo puedo sacar, ¿sí? Y necesito saber, sabiendo. ¿Están viendo el Excel? Sí. Sí, sí. Perfecto. Conociendo el peso saturado de superficie seca de cada uno de los agregados, ¿sí? Y conociendo las absorciones, ¿sí? Yo puedo saber cuál es el peso seco que equivale a el peso saturado de superficie seca. ¿Cómo determino ese peso seco? ¿Cómo determino este peso seco de cada uno de los materiales? Conociendo el saturado y la absorción. La absorción es, ¿qué cosa? ¿Qué era la absorción? La absorción es el peso saturado de superficie seca menos el peso seco, sobre el peso seco. Exactamente, exactamente. Es cuánta agua, ¿sí? Puede absorber el material, el agregado, ¿sí? Estando en una condición seco en la superficie, ¿sí? Es cuánta agua puede absorber. Es el peso saturado de superficie seca menos el peso seco, dividido por el peso seco por 100. ¿Y esa qué es? ¿Una propiedad variable o es intrínseca del material? ¿La absorción intrínseca? Exactamente, la absorción es una característica intrínseca del material, ¿sí? Está relacionada con su red de poros interna, ¿sí? Con sus vacíos, etc. ¿Sí? Está relacionada directamente con la densidad del material. La densidad del material, en este caso está como dato la densidad seca del agregado, es una propiedad intrínseca del material, ¿sí? Entonces, conocida la absorción, que ustedes ya saben cómo se determina, conocida la densidad y conocido el peso saturado de superficie seca, yo puedo determinar, en este caso, con la absorción, con la absorción y el peso saturado de superficie seca, cuál es el peso seco, ¿sí? ¿Lo pueden sacar? Ahí anoten ustedes, porque yo no tengo forma de escribir más fácil. A ver. ¿Cómo se determina el peso seco? Conociendo la absorción y el peso saturado de superficie seca. A ver si puedo escribir. ¿Ven ahí la pantalla en blanco? Sí, vemos, vemos. Sí. Disculpen, porque yo voy a ir muy lento, ¿no? Entonces, el peso saturado de superficie seca del agregado va a ser igual al peso seco por 1 más la absorción, ¿sí? Entonces, yo tengo que aplicar esto, esto surge de la ecuación general, ¿sí? Absorción es igual a peso saturado de superficie seca, menos peso seco, dividido por peso seco, ¿sí? Aplicando esto, directamente calculo el peso seco, ¿sí? Despejando de acá. No tiene ninguna novedad para ustedes que ya han pulsado análisis 3. ¿Está bien? Sí. Anoten todas estas cositas, ¿sí? Anoten todas estas cositas que... Y ahora tengo que volver al Excel. Un poco lío, pero... Les va a venir bien. Bueno, entonces hice el cálculo de cada uno de los pesos secos de cada uno de los materiales, ¿sí? Entonces, fíjense. Tengo, conozco el peso seco de cada uno de los agregados, ¿sí? Y conozco, porque hice el ensayo, las humedades de cada uno de los agregados, ¿sí? Estas humedades... Son una realidad de la pila que acabamos de ver, ¿está bien? Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer para hacer mi pastón de pruebas? Conociendo la humedad de cada uno de los agregados, conociendo el peso seco, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que ya lo vieron, ya lo vieron en ejercicios de agregados. Lo de calcular el agua que se debía o absorbería... Exactamente, tengo que calcular cuánto es el agua que absorben o ceden cada uno de los agregados, ¿sí? Y eso, ¿cómo lo calculo? A partir del peso húmedo de cada uno de los agregados, ¿sí? ¿Cómo calculo el peso húmedo de la arena silicia? Si yo conozco cuál es el peso seco equivalente al peso saturado de superficie seca, conozco el peso seco y conozco la humedad, ¿cómo calculo el peso húmedo? ¿No sería peso seco por uno más la humedad? Exactamente, exactamente. Entonces, eso es lo que hago. A ver, a ver si vuelvo... Entonces, el peso húmedo va a ser igual al peso seco por uno más la humedad. ¿Sí? Y entonces calculo para cada uno de los agregados el peso húmedo que corresponde al equivalente a peso saturado de superficie seca. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Perfecto. Y entonces, bueno, hice el cálculo, ¿sí? Lo pueden hacer ustedes. ¿Van anotando todo esto? Sí, sí, sí. Perfecto. Acuérdense que estos datos de humedad es un invento, digamos, a partir del ensayo, ¿no? O sea, acá en la tablita son números para que ustedes puedan hacer cuentas y puedan hacer el cálculo, ¿no? Pero bueno, esto es la verdad, la verdad, absolutamente, digamos, lo que es la humedad de cada uno de los agregados. Entonces, a partir de esta dosificación calculo el peso seco en función de la absorción y en función de la humedad calculo el peso húmedo que corresponde a cada uno de los agregados. Ahora bien, ahora lo que hay que hacer es comparar cuánto es el peso húmedo y cuánto es el peso saturado de superficie seca. Para la arena silicia el peso húmedo es 627 contra 620,2 que es el peso saturado de superficie seca. ¿Qué quiere decir? Que este agregado, para hacer un metro cúbico, ¿sí? ¿Qué está aportando? Si yo pongo 620 kilos de material en un metro cúbico de hormigón, yo quiero hacer. Cuesta casi 7 litros. Exactamente, está cediendo agua. El peso húmedo es mayor que el peso saturado de superficie seca. Lo que tienen que entender ustedes es que, ¿por qué tengo que pesar 627 kilos de esa arena silicia? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pesar eso y no 625? ¿Y por qué te queda arena de menos, si no? Exacto, porque lo que yo tengo que meter en mi mezcla, ¿sí? Son 620 kilos de agregado, arena silicia, ¿sí? En estado saturado de superficie seca. ¿Por qué las dosificaciones, eso no se los dije, pero se los dijo Fernando Luco, ¿por qué las dosificaciones se describen, sí? Se nominan en estado saturado de superficie seca. ¿Por qué es el estado en el que no absorben ni ceden? Exactamente, es el estado en el que el agregado no interactúa con el agua exterior. ¿El agua exterior, en este caso, cuánto es? 165 kilos de agua. ¿Ese agua corresponde a qué cosa? ¿Para qué me sirve ese agua? Eso es fundamental que lo entiendan, ¿eh? ¿Para qué me sirven esos 165 kilos de agua? ¿Para el amasador? Sí, amasamos con esa cantidad, ¿pero para qué me sirve? ¿Para la hidratación del cemento? No escuché bien. ¿Para la hidratación del cemento? Para la hidratación del cemento, sí. ¿Y para qué más? El agua tiene dos funciones fundamentales. Una es la hidratación del cemento. ¿Cuánta agua necesito yo para hidratar el cemento? En forma teórica, ya saben. Completamente hidratado el cemento. ¿Cuánta agua necesito yo? Eso es importante que lo sepas. Puede ser que la hidratación del cemento es 204 o algo así. Se te corta, se te corta. Exactamente no escuché la relación agua-cemento. ¿Y recuerdan? ¿Powers? ¿Recuerdan? Uh, ¿esto tiene que ver con powers? Por supuesto. ¿Cuál era la relación agua-cemento esa que quedaba el cemento? Pero 42 pesos. Exactamente. Ahí andamos un poquito más igual, un poquito más. Sí, sí, exacto. Sí. Había un valor mínimo de relación agua-cemento. Bueno, pero supongamos que sea un 0,27, un 0,28. Esa es la cantidad, la relación en peso de agua y cemento teórica mínima para hidratar completamente el cemento. Ahora bien, si yo le pusiera esa relación agua-cemento, ¿cómo sería mi hormigón? En estado fresco. Ojo fluido y manejable, digamos. Exactamente. Seco. Seco. ¿Sí? Poco, tendría poca fluidez. Y eso sería, si yo requiero, en este caso, 14 centímetros de asentamiento, no llegaría, no alcanzaría. ¿Sí? Entonces, la cantidad de agua que yo le tengo que incorporar a mi dosificación proviene de dos situaciones que están en el ábaco 1 y 2. Uno, el ábaco 1, producto de qué viene el agua. Ábaco 1. Ahí pueden tener los ábacos a mano, así me responden. Módulo de fin, no hay asentamiento. Exactamente. Asentamiento. O sea, la fluidez. La cantidad de agua inicialmente que yo voy a poner es producto de la fluidez de mi hormigón. Viene de ahí. Mi hormigón, le voy a echar el agua que necesito para que yo, para yo obtener la fluidez que requiera. Esto es de hormigones convencionales, ¿sí? Hormigones convencionales. Voy a colocar el agua que necesito para lograr la fluidez. ¿Sí? Y la resistencia, ¿cómo la obtengo? ¿A partir de qué cosa? ¿A partir del agua? Es muy importante lo que estamos diciendo. La resistencia está directamente relacionada, ¿con qué factor? O con qué relación, para que entiendan. La relación agua-cemento. Exactamente. ¿Qué es la relación agua-cemento? En forma física. Es la disolución del cemento en el agua. Es la disolución. ¿Cuánto separo el cemento del agua? ¿Sí? Eso es la relación agua-cemento. Es la disolución del cemento. ¿Cuánto separo las partículas del cemento en una solución de agua? ¿Sí? Entonces, el agua, inicialmente, para los hormigones convencionales, provienen de la fluidez. Yo requiero agua porque necesito la fluidez en el hormigón. El hormigón tiene que ser. Mezclable, transportable, colocable, compactable, terminable. ¿Sí? Todos esos pasos. Y eso proviene de la fluidez. ¿Sí? Para eso yo requiero la fluidez del hormigón. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bien, que así. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, entonces, bueno, volviendo acá, volviendo a nuestro caso, que si no, no terminamos más, ¿eh? Tenemos el peso húmedo y el peso saturado de superficie seca. Entonces, haciendo la comparación entre peso húmedo y peso saturado de superficie seca, puedo definir, ¿sí? Si el agregado está cediendo agua o absorbiendo agua. Lo que yo estoy haciendo es poner mi agregado en estado húmedo, en el estado en que está realmente en la pila de material, ¿sí? Para poder poner un peso que sea el equivalente al que corresponde al estado saturado de superficie seca. Entonces, lo que yo tengo que hacer es el balance de agua, la diferencia entre el peso húmedo y el peso saturado de superficie seca. Entonces, esto ya lo vieron, ya lo conocen, la arena silicia está dando 6,8 kilos por cada metro cúbico de hormigón, al pesar estos 627. La arena granítica, 0,5 kilos. La piedra partida está absorbiendo porque el peso húmedo es menor que el peso saturado de superficie seca. Entonces, se está absorbiendo agua, ¿sí? De algún lugar, no me importa de dónde, la piedra va a querer absorber agua, ¿sí? Cuando ve agua, la absorbe hasta saturarse, ¿sí? Entonces, va a restar 2,3. Y la piedra 10,30 va a tratar de absorber agua, ¿sí? En una proporción de 0,6 kilos por cada metro cúbico, cuando yo pese 281 kilos de esa piedra en estado de agua. Si yo hago la sumatoria de cuánta agua cede y cuánta agua absorbe, me dice que la compensación global es 4,5 kilos de agua que cede o absorbe los agregados. ¿Qué cede? Exactamente, 4,5 kilos de agua ceden los agregados en global, en forma global, por cada metro cúbico de hormigón, ¿sí? Y entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Van anotando todos estos numeritos? Sí, sí, sí. Perfecto. Yo no me quiero apurar mucho para que ustedes también puedan anotar, ¿sí? Después hacen las cuentitas y ojalá que más o menos esté bien. Entonces, si yo tengo que poner los agregados en estado húmedo, ¿sí? ¿Cuánta agua líquida, cuánta agua en un tacho voy a tener que poner, ¿sí? Para hacer un metro cúbico de hormigón. ¿165 kilos de agua? ¿O menos? Claro, menos. Exactamente, o sea, van a ser 165 kilos menos los 4,5 kilos que me aportan los agregados. ¿Estamos todos, todos de acuerdo? Sí, sí. Excelente. Sí. Buenísimo. Bueno, eso ya lo conocen, ya lo saben, ¿sí? Ya lo saben, y es lo que ocurre, esta es la dosificación corregida por humedad, ¿sí? Fíjense que yo tengo que poner 160 kilos de agua si pongo todos estos agregados en estado de humedad natural que tienen en la pila esta que ya lo vimos, ¿sí? Entonces fíjense que la sumatoria, la sumatoria de estos pesos, ¿cuánto tiene que dar? La misma que si no hubiese... Exactamente, la misma que en el estado de saturado superficie seca, ¿lo ven? ¿Lo ven? Lo estoy marcando, ¿lo ven? ¿Sí? Esa suma tiene que ser igual a esta suma. Eso me está indicando, ¿sí? Que mi proceso es correcto. ¿Está bien? ¿Lo ven? Sí. Bueno. Ahora hago unas comillas, ¿sí? Abro comillas, ¿sí? Abro comillas y vamos a hacer un comentario que ustedes van a aprender pero no lo van a tener en cuenta para los ejercicios ni nada porque esto es conceptual, ¿sí? En realidad, el agregado que absorbe agua, ¿sí? Absorbe 2,3 kilos de agua y 0,6 kilos de agua. Ahora bien, cuando yo hago el pastón, ¿sí? El pastón de prueba, ¿hay agua libre o hay agua más cemento? Sería agua más cemento. Agua más cemento. Exacto. El actual será como 7, ¿no? Exactamente. Hay agua más cemento. Entonces, se hace una pequeña corrección y se dice, bueno, que es el 70% de lo que absorbe, ¿sí? Esto lo tienen que saber o comprender, pero a nosotros hasta este momento nos guiamos de esta manera, ¿sí? Hacemos el resumen, ¿sí? Hacemos cuánta agua se absorbe y finalmente balanceamos el conjunto de agregados y decimos, bueno, absorbe el total, ¿sí? Absorbe el total, ¿sí? Y cede el total, ¿sí? Y bueno, y entonces dan 4,5 kilos y tenemos finalmente que poner 160,5 kilos de agua líquida, ¿sí? 350 kilos de cemento, 627 kilos de arena silicia húmeda, 234,7 kilos de arena 06 húmedo, 751 kilos de piedra 620 húmedo y 281 kilos de piedra 1030 húmedo, ¿sí? Y el aditivo, 2,5 kilos por cada metro cúbico. ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? Sí, yo tengo una consulta. Sí, dale. La corrección que se aplica por, porque justamente no se absorbe agua libre, sino agua con cemento, ¿se aplica numéricamente en dónde? No. Quizás no lo hagamos nosotros, pero digo. Nosotros no lo hacemos. En general no se hace, porque ahora vamos a ver cuál es la realidad. O sea, el tema es, la absorción también, ¿cómo se mide la absorción? La absorción se mide sumergiendo el agregado 24 horas, ¿sí? Y tampoco se da esto, porque el agregado no está 24 horas sumergido en pasta, ¿sí? O sumergido en agua. Entonces también hay pequeñísimos errores. Estos pequeñísimos errores están dentro de lo que es todo el método en sí mismo de estos pastones de prueba, ¿sí? Por eso no hay un ajuste muy, muy, muy perfecto, ¿sí? Por eso todos los abacos, todo eso, finalmente terminamos haciendo pastones de prueba y viendo realmente lo que resulta, ¿sí? En general, esa corrección de 0,7 no se hace nunca. Ni siquiera en las plantas de hormigón. Esa es la realidad. ¿Sí? Pero es, conceptualmente, ustedes lo tienen que saber. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el ingeniero le dijo, bueno, tengo que ser 8 metros cúbicos de hormigón y la planta de hormigón me pesa más o menos 5 kilos? Fíjense, acá, que estamos hablando de justo el agua que ceden o absorben los materiales, los agregados. 4,5 kilos, esa es la compensación. Y ese ya es el error de la balanza de mi planta. ¿Se entiende? Sí, claro. Se entra dentro, digamos, lo medianamente previsible. Exactamente. Entonces, que sea 4,5, 5,3 o el 70% de 4,5 es lo mismo. ¿Está bien? Sí, sí. Y esa es la realidad. Esa es la triste realidad, digamos. Pero bueno, está muy bien. Bueno, ya vimos la diferencia de los pesos húmedos y secos, hicimos la compensación, calculamos las humedades, ¿sí? Y tenemos la corrección de la dosificación para poner el agregado en estado húmedo, ¿sí? En estado húmedo. Y ahora tengo que hacer mi pastón de prueba. ¿Cómo hago el pastón de prueba? Primero, voy a elegir qué volumen de pastón voy a hacer. Supongamos que tengo una mezcladora y, bueno, y hago 20 litros de este pastón de prueba. ¿Cómo hago las cargas, la carga de piedra, cuánto le pongo de piedra, cuánto le pongo de agua, cuánto le pongo de aditivo, etcétera, para hacer 20 litros? ¿Cómo lo calcularía? A una regla de tres, simple. ¿Un metro cúbico cuántos litros son? 1.000 litros. 1.000, ¿no? Ah, 1.000 litros. Exacto, sí. Yo para hacer un metro cúbico, o sea, para 1.000 litros, tengo que poner 160,5 kilos de agua para hacer 20, X. ¿Está bien? Y ustedes hacen la cuentita para cada uno de los materiales. Si tengo que hacer acá 20 litros, ¿está bien? 20 litros y entonces determino cada uno de los pesos de los materiales. Entonces tengo que pesar 3,2 litros de agua, 7 kilos de cemento, 12,5 kilos de arena silicia, 4,7 de arena granítica 0,6, 15 kilos de arena 6,20 y 5,6 kilos de piedra partida 10,30, todos en su estado de humedad. ¿Estamos de acuerdo? Y lo suma 49 gramos de aditivo. La estudié en un laboratorio, tengo una balanza, puedo medir 49 gramos del aditivo. ¿Sí? Mando al laboratorista que me pese estos materiales y entonces después, ¿qué hago? Ahora vamos, probé. Perdón, habría que mirar primero el asentamiento. Bueno, todo eso, ¿no? A ver, esperen, quiero ver cómo hago porque... ¿Qué ven? Ahí está. Bien, bien, bien. Eso. Fíjense. Tengo 10.000 carteles acá, tus cosas. Concretepedia. Fíjense, tengo la mezcladora, eso es una mezcladora de laboratorio. El laboratorista, la gente que trabaja en laboratorio. Water inside. ¿Sí? Estoy humedeciendo la mezcladora. Muchas veces lo que se hace es lo que se llama un ensucie. ¿Sí? Hago un pastón similar al que voy a reproducir. Y ensucio la mezcladora. Coloco la piedra. ¿Lo ven? Sí, está bien. Una piedra grande, otra piedra más pequeña, una arena de trituración. ¿Cómo está la arena esa de trituración? ¿Cómo está esa arena? ¿Está seca? Húmedo. Está húmedo. Eso es una mezcladora forzada. Se le coloca un poco de agua, fíjense, se le coloca un poco y mezcla. Ese es el procedimiento. Esto es lo que haríamos si tuviera el laboratorio de la facultad. Está hecho con agua, balanza, personas con equipos, vestuarios de seguridad, botines, levanta. Miramos. ¿Cómo están esos agregados ahora con ese poco de agua? ¿Qué les parece? ¿Cómo están? ¿Qué estado de humedad? ¿Están húmedos o están secos? Están húmedos. Están húmedos, están húmedos, exactamente. O sea, yo voy, están húmedos casi en un estado saturado de superficie seca. Fíjense que ahí el agregado lo que hizo es absorber agua pura, ¿sí? Agua. Agua que volcamos y además agua que estaba compartida superficialmente por los agregados. ¿Se entiende? Entonces lo que estoy tratando de hacer es aproximadamente poner a todos mis agregados en ese estado saturado de superficie seca. Aproximadamente, digo, ¿sí? Porque no es así. Fíjense, y ahora pone una cosa azul que les presento, eso es silica fume, es la humo de sílice, ¿sí? En este caso está poniendo una adición, una adición cementicia aglomerante, ¿sí? O una pusolana de alta edad. Un producto blanco, ¿sí? Que puede ser una pusolana, un filler calcario, cemento, ¿sí? Ahí lo tapa un poquito a todo ese polvo para que no genere, no se levante y se vaya, digamos, huele. Cierra la tapa y está mezclando. Mezcla y le coloca agua. Este es un proceso habitual que se utiliza en el laboratorio para hacer el hormigón. ¿Van viendo bien? ¿Lo entienden? Pregunten, pregunten. Agua, aditivo. ¿Sí? Aditivo. Aditivo. Y mezclado. Y mezclado. En general lo que se hace es mezclarlo, luego hacer un... Le pones dos aditivos. No sé, no, además. Se hace un mezclado inicial, luego se detiene la mezcladora y se espera un par de minutos para nuevamente seguir mezclando hasta que todo el material esté homogéneo, ¿sí? Esté homogéneo. Se ve claramente si el material está homogéneo, removiendo el fondo de la batea, donde se está mezclando, ¿sí? Y entonces, una vez que está todo homogéneo, se pueden empezar a realizar las mediciones del hormigón en estado fresco. ¿Sí? Nosotros no vamos a ver acá la continuación de este video porque después se hacen otras cosas que no son tan buenas. Pero bueno, ¿qué vamos a medir, entonces, luego de hacer el mezclado? ¿Qué vamos a medir? ¿Qué es lo que tenemos que medir? El asentamiento. Bueno, acuérdense, ¿cuáles serán los objetivos de esta dosificación? ¿Qué era lo que me daba como dato que debían contar? Asentamiento y resistencia, ¿no? Asentamiento, resistencia y ¿qué más? Y aire incorporado. El aire, ¿sí? El aire. ¿Y qué más? Como dato. El tiempo de fraguado. El tiempo de fraguado, porque había un acelerante de fraguado, ¿sí? Que ya saben cómo se determina el tiempo de fraguado del hormigón. ¿Y qué más? Una de ustedes lo dijo ya. Que estuvimos hablando. ¿Qué más? El PV, ¿se acuerdan? El PV, el peso de la unidad de volumen, la densidad del hormigón fresco. La masa unital. ¿Sí? ¿Sí? ¿Onda? Sí, sí. Sí, sí, se escuchó. Súper importante. Súper importante. Ahora lo van a ver y van a ver que la densidad del hormigón es la clave de todo esto. Por lo menos, uno de los puntos más importantes. Bueno. Y acá tienen un videíto de cómo hacer un asentamiento, ¿sí? El asentamiento. Vamos a ver. El asentamiento. Ustedes ya conocen. Está hablando del tamaño máximo de la piedra. Si tengo tamaños más grandes, tengo que camisarlo, ¿sí? De tal manera de que tenga menor que 36 milímetros. Y acá habla de... Tengo que tener una varilla cilíndrica. Una base impermeable, ¿sí? El cono de Abrams, el famoso cono de Abrams, ¿sí? Hay otros métodos, ¿sí? Que se marca, fíjense que acá está marcado los volúmenes. Los volúmenes se llenan en tres volúmenes iguales. Cada uno de los volúmenes compactado con esa varilla punta roma. Con 25 golpes, ¿sí? Distribuidos homogéneamente. Acá están las herramientas que se utilizan. La cuchara, el cono, una cinta métrica. ¿Lo vieron esto ya, sí? ¿Se acuerdan? Sí, sí. ¿Quieren verlo o lo paso más rápido? Por mí lo podemos ver. Sí, sí, se puede ver. Bueno, bueno. Pregunten, pregunten, pregunten. Pregunten porque ahora es gratis. Una varilla de acero, de una longitud y diámetros ya determinados, normalizados. La punta roma, ¿sí? Esférica. Ahora es una medición. Ahí está llenando el cono. Fíjense que es un cono que tiene unas patitas abajo para engancharlo. Es un hermoso cono. Eso es como sacar una muestra de hormigón en una obra, ¿sí? Hay que dejar pasar el 15% del total del hormigón, luego sacar esa muestra en esa carretilla, ¿sí? Y luego, en general lo que se hace es sacar dos veces con el 85% del volumen de hormigón, sacar otra pequeña muestra, después mezclar todo y hacer los ensayos. Muchas veces eso no resulta práctico porque muchas veces lo que tenemos que hacer es hacer, por ejemplo, el cono de obra, Abrams, para aceptar o rechazar el camión. Entonces lo que vamos a hacer es dejar correr un poco el material inicial que sale del camión hormigonero y entonces recoger luego una porción de hormigón, hacer el cono de Abrams y decir, bueno, cumple o no cumple lo especificado en la compra del hormigón. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Ahí está indicando que la capa segunda, ¿sí? La varilla tiene que penetrar la primer capa. Fíjense cómo compacta en forma homogénea en toda la superficie. Fíjense cómo coloca el material tratando de girar la cuchara para que la carga sea lo más pareja posible. Le carga un excedente, mide la varilla, cuánto tiene que penetrar, ¿sí? Y lo compacta veinticinco veces. Hace un número menor de golpes, ¿sí? ¿Para qué? Para poder poner un excedente y ahora completa los veinticinco golpes. Golpes o veinticinco varilleos. Una vez completado, enraza el cono. Fíjense que es un enrase no muy pulido, ¿sí? Si no es algo de obra. Esto hay que hacerlo suficientemente rápido. Se saca el material que cayó en las cercanías del cono porque cuando uno levanta el cono tiene que fluir el material, ¿sí? Tiene que fluir el material, tiene que poder deformarse libremente. Bueno, ahí levanta, fíjense la torta que quedó, y mide el asentamiento respecto de la altura inicial del cono. Se mide con una precisión de más o menos 5 milímetros, ¿sí? O sea, no voy a decir 10,7, ¿sí? Sino 10,5 o 11 para definir el asentamiento, ¿sí? Bueno. Fin de este video. Vamos a seguir con otro videito. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Bueno. Acá. ¿Ven ahí? Hay una serie de equipos. Ahí está el equipo de Washington, el cono de Abrams. Esta probeta prismática grande, ¿así? ¿Para qué es? ¿La ven? ¿Ven el mouse? ¿El mouse? ¿El cursor que se mueve? Sí, sí. ¿Este molde para qué es? ¿Este molde? ¿Este molde para qué es? ¿Este molde para qué es? ¿Puede ser que era para el ensayo a fricción? Es exactamente para eso. Para moldear probetas para un ensayo de fricción. Exacto. Esto, este que está acá, este cilindro, ¿qué es? ¿El que se usaba para compresión? ¿Esto es para resistencia a compresión, ¿sí? El cilindro de 15 por 30 típico para hacer ensayo a compresión. ¿Qué es esto de acá? ¿De volumen? ¿De aire, no? Perdón. No es que hicimos que ve complejo. Exactamente. De aire, de aire. El método, digamos, el equipo para medir aire en función del desplazamiento por volumen, ¿sí? Exacto. Y este de acá es el Washington por presiones, ¿sí? Y este que está acá, ¿para qué sirve este? Eso es para medir PV, que también se utiliza el recipiente de Washington, ¿sí? Pero bueno, acá tienen una batería de equipitos para hormigón fresco, que está muy claro. Y les quería mostrar, ¿ven a STM 231? Sí, perfecto. Sí, sí. Sí. Buenísimo, yo pensé que tenían que dejar de compartir. Bueno, y acá, no sé si ya lo vieron, el equipo para medir aire, el ensayo en sí mismo, el Washington, ¿sí? Es un recipiente. Fíjense que siempre se humedece el equipo. ¿Para qué era que se humedecen los instrumentos? Para que no tomen ova de la mezcla. Exactamente, exactamente. Entonces, el cono de Abrams, el equipo de Washington, el recipiente para medir PV, etcétera, todo se humedece previamente antes de ser utilizado, ¿sí? Fíjense, se hace la... Se llena el recipiente con tres capas de igual volumen, ¿sí? Cada una de esas capas se compacta con 25 golpes. Luego se... Con la masa de goma se golpea el recipiente con qué objeto. ¿Para qué? Rellenar los huecos que dejó la varilla. Exactamente, ¿sí? Para llenar los huecos que deja la varilla de compactación. Sí, exactamente. Fíjense, ¿por qué lo compactamos? ¿Por qué hacemos los ensayos si estamos compactando el hormigón? Eso es muy importante, que lo vean claramente. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? Compactamos el hormigón. ¿Por qué razón? Para que no quede más aire dentro de la mezcla. Para que no queden macroporos, macrovacíos. Pero además, ¿por qué? Si yo lleno una columna o una losa, ¿no lo compacto al hormigón? Sí. Exacto. Estoy repitiendo lo que debería hacer en la obra, en la estructura. O sea, el hormigón compactado, ese hormigón compactado que está dentro del recipiente, en este caso de Washington, ¿sí? Es el equivalente al hormigón que yo tengo en la estructura. O sea, lo que estoy midiendo es las características del hormigón que va a estar en la estructura. O sea, es fundamental que entiendan eso, ¿eh? Fundamental. ¿Por qué compacto? Bueno, por esa razón. Fíjense que limpio el borde muy cuidadosamente, ¿para qué? Para después poner la tapa, ¿sí? Fíjense, mojo, humedezco, tomo la tapa. Lo cierro dos y a dos, ¿sí? Para que quede perfectamente trabado y homogéneo, digamos, la disposición. Abro las dos válvulas que conectan el interior. Entonces lo que hago es, con esa perita de goma, rellenar el espacio que queda entre la superficie y la tapa. ¿Sí? ¿Por qué lo relleno con agua? Para quitar el cilindro de la tapa. Exactamente, para eliminar el aire, ¿sí? Para eliminar el aire. Entonces fíjense que lo mueve, llena con agua, lo mueve para que salga el aire y cierra las válvulas. Una vez que cerró las válvulas, ¿sí? Pone una presión inicial adentro del cilindro pequeño, ¿sí? Y entonces le pone un valor de presión que está calibrado, que en este caso es 3, ¿sí? Lo pone en 3, lo indica el manómetro. Este es el 3, es el 0, ¿sí? Para que cuando conecte con la palanca, esta conecte el recipiente pequeño y el recipiente grande que contiene el hormigón, la presión, ¿sí? Se estabilice y entonces pueda medir por diferencia de presión, ¿sí? Cuál es el volumen de aire que contiene el hormigón. ¿Sí? Ahí lo que hace es conectar, ¿sí? Lo golpea un poquito para estabilizar y entonces mide el contenido de aire. ¿Cuánto es el contenido de aire? ¿Cuánto es? 5,5. 5,4. Lo dijo, mide. Entonces, ¿ese hormigón tiene aire naturalmente incorporado o intencionalmente incorporado? Intencionalmente. Intencionalmente incorporado. El peso de la unidad de volumen, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se mide la densidad del hormigón? Bueno, lo que yo hago es... Una vez que tengo el recipiente este en estas condiciones, ¿sí? Llenado, el recipiente con las 3 capas, 25 golpes, etc. ¿Qué es lo que hago para medir la densidad? Si conozco el volumen de este recipiente. Lo peso. Lo peso. Exactamente, lo peso. Aunque no habría que inicialmente restar, es a pesar inicialmente, o sea, es conocido el peso del recipiente. Pero fíjense que este recipiente lo tengo en el laboratorio, entonces ya sé inicialmente cuánto pesa, ¿sí? Eso es lo que se hace en un laboratorio directamente. Está en estas condiciones, lo voy y lo peso, pesa 20,420 kilos, 472 gramos, ¿sí? Y entonces le resto el peso del recipiente, que serán 7 kilos de recipiente, lo divido por el volumen del recipiente, ¿sí? Ese volumen lo tengo que conocer porque calibré Washington, etc. Necesito conocer ese volumen. Y entonces, conociendo el volumen del recipiente y la diferencia de pesos, o sea, el peso del hormigón que está dentro del recipiente, mido el PV, el PV del hormigón, la densidad del hormigón, densidad en estado fresco, ¿sí? ¿Lo ven? Sí. Sí, sí. Súper importante, súper importante, la densidad del hormigón en estado fresco, ¿sí? Súper importante. No tengo videos para eso, pero tiene que haber. Fíjense después, ¿eh? Hay norma norteamericana y todo. Es una foto, es un video, pero el video es ridículo, porque... Pero es el recipiente de Washington, ¿sí? Utilizado para realizar el PV. Entonces, se compactan las tres capas, ¿sí? Con los 25 golpes cada uno, se enrasa, ¿sí? Y entonces, ese recipiente lleno de hormigón compactado va y se lo pesa, ¿no? Entonces da 20 kilos, 744,6. Se le resta el peso del recipiente, se lo divide por el volumen del recipiente y obtenemos el PV del hormigón. La masa unitaria, ¿sí? O la densidad del hormigón en estado fresco. ¿Queda claro? Sí, sí, queda claro. Sí. Es más, como voy a insistir, ahí está. ¿Lo ven? Sí, ahora sí. Entonces, el PV es el peso del hormigón dentro del recipiente dividido por el volumen del recipiente, ¿sí? Es el dibujito a este que representa eso que vieron en la foto. Copien, hagan cuentas, pónganlo en el papel que están ahí tomando nota. Ok, hicimos el pastón de prueba y medimos el asentamiento, medimos el PV y realizamos las probetas para determinar la resistencia a 7 días y 28 días. ¿Cuántas probetas hice? Pregunta de parcial. Dos o más. Exactamente, ¿sí? Es un mismo pastón, ¿sí? Como mínimo dos, recomendable tres, por cada una de las edades, ¿sí? Bueno, hice esas cuatro probetas, 2 a 7 y 2 a 28. Hice el PV, me dio 2.350 kilos por cada metro cúbico. El asentamiento me dio 8 centímetros, ¿sí? Y no medí el aire porque no tengo Washington, entonces no pude medir el aire, así que lo voy a tener que determinar de alguna otra manera. Si no tengo Washington, ¿cómo puedo hacerlo en función de todos estos valores y resultados? ¿Cuál es el método que tengo que aplicar? Pregunta de parcial. Con el peso unitario Con el peso unitario ¿Y eso cómo se llama? ¿Cómo se llama el método? Es el método gravimétrico, básicamente, ¿sí? Que tiene que ver con el peso unitario Tiene que ver con el peso unitario Ok, realizamos las mediciones Medimos el asentamiento, medió 8 centímetros El PV, 2350 Hice las probetas y no puedo decir nada Hasta dentro de 7 o 28 días ¿No? ¿Pero dio lo esperado? No No me dio lo esperado ¿Qué esperaba respecto del asentamiento? Que sean 14 centímetros Que sean 14 centímetros Que sean 14 ¿Y el PV? Que sea de 2.406 Exactamente, 2.406,7 Y no me dio ese PV Me dio menos Me dio menos PV Y me dio menos asentamiento ¿Qué pasó? Lo que se hace en la práctica ¿Qué se imaginan que es? Si fueran Estuvieran en un laboratorio ¿Rehacerlo? Exactamente Muy bien Hacer todo de nuevo Y confirmar estos valores Es como si tenés un análisis De COVID ¿Sí? ¿Hago uno solo? ¿O me hago dos? Para confirmar que tengo COVID Exacto Sí, en general lo que se hace Es repetirlo Exacto Repetir y ver Si me da lo mismo Ok, confirmo que lo que hice Es correcto ¿Sí? Y todas las determinaciones Son correctas Pero supongamos que sí Que lo hice Y finalmente me dio Asentamiento 8 Y PV 2.350 ¿Está bien? Entonces ¿Qué pasó? No cumplió No cumplió el asentamiento Y no cumplió el PV ¿Sí? Y entonces ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que Ver Cómo lo corrijo Cómo logro Los objetivos Cómo logro Llegar a 14 centímetros De asentamiento Que es Ahora sí Es el ejercicio en sí mismo Lo nuevo Que ustedes Tienen que ver Entonces Lo primero que se hace Lo primero que se hace Y por eso es tan fundamental Realizar el peso De la unidad de volumen Es verificar ¿Sí? Verificar Si el peso De la unidad de volumen Se Es Parecido Al que yo tenía Propuesto ¿Sí? Lo que nosotros llamamos El teórico El inicial ¿Sí? Y esto está dando Por el reglamento El reglamento CIRS-801 En el artículo 4.6.6.3 Dice Un resultado Un resultado De masa por unidad de volumen De hormigón fresco Se considera conforme Cuando el resultado Entre El teórico Y el dado ¿Sí? El experimental ¿Sí? Difiera en más O en menos De un 2% De la masa unitaria Teórica De la mezcla propuesta ¿Sí? Esto es fundamental O sea, si yo estoy haciendo Un hormigón ¿Sí? Y Estuviera en obra ¿Sí? Y yo compro un hormigón Y el proveedor Me dice Mira, el PV De este hormigón Es tanto ¿Sí? Supongamos 2.406 Y yo voy a obra Y hago el PV Y me da 2.350 ¿Puedo aceptar Ese hormigón O no? Y entonces lo que tengo que hacer Es verificar este punto Del reglamento CIRSO Hago la variación porcentual ¿Y cómo hago la variación Porcentual Entre los dos valores? 2.350 Y 2.406,7 ¿Cómo se determina La variación porcentual? Se hace La resta entre ambos valores Y se divide por el El PV Propuesto ¿No? Exactamente Vos lo dijiste Eso es lo que diría Un ingeniero O sea ¿Cuál es la base De referencia? ¿Cuál es El estado de referencia Que debo adoptar? El propuesto 2.406 Entonces lo que se hace es El valor Obtenido Por ensayo Menos El valor Propuesto Dividido El valor propuesto Por 100 ¿Sí? ¿Lo vieron? Y me da 2.4% 2.4% Es Esa Esa Variación ¿Cumple con El requisito Del CIRSOC? No No cumple No cumple No cumple Entonces ¿Qué hacemos? Y esa es la gran pregunta Lo primero que se hace Lo primero que se hace En cualquier Digamos Pastón de prueba Cuando no se cumple esto Entre lo teórico O lo inicial Y la realidad Es la corrección Por PV La corrección Por La masa unitaria Por densidad Por eso es tan Tan importante Que conozcan El ensayo De PV Y que conozcan Que Es Muy importante Debido a que Cualquier corrección Se hace a partir De esto ¿Sí? ¿Se entiende? Sí Sí Entonces Si el PV Y la densidad Medió diferente Y medió Suficientemente Diferente Como Que no queda Admitido Por el CIRSOC Esto es un tema Que tienen que Aprender Esto se toma En coloquios La diferencia La variación Porcentual Entre El El teórico Y el ensayado No puede ser Más de Un 2% Ese 2% Es clave Porque cualquier Un ejercicio De parcial Es esto Básicamente Inicialmente Si no pueden Corregir por esto Que sepan La relación Agua-cemento No tiene ningún Significado Porque no van a saber Lo que es la dosificación En sí misma Entonces Ok Tengo que corregir Por PV Porque el PV Dio Diferente De medio Un 2,4% Variación Porcentual Entonces tenemos Que hacer la Corrección Por PV Lo primero Que se determina Es ¿Cuál es el Volumen real Obtenido ¿Sí? El volumen real Obtenido Con los materiales Que yo Incorporé En la mezcla Teóricamente ¿Sí? Yo hice 20 litros De acuerdo A la dosificación Teórica Inicial ¿Sí? No quiero decir Teórica Porque puede no ser Teórica Digamos Esta mezcla Puede ser Una mezcla De obra Existente Y dejó De ser teórica Pero bueno Con los materiales Que yo hice Etcétera Me dio Este valor 2,350 Entonces ¿Cómo obtengo El volumen Real De esta De esta carga? ¿Cómo obtengo Ese volumen real? Dividiendo El peso total Por Su Densidad No escuché bien Repetime Dividiendo El peso total Que era 49 creo No 49 Perdón 49 era el aditivo Eh Pidiendo ese peso Por el El PV Que obtenemos Exactamente Lo que yo tengo que Hacer Es Eh En la cuentita Que figura ahí ¿No? Básicamente Esta que dice acá En la sumatoria De los pesos De los materiales Líquidos Y sólidos Colocados En la mezcladora ¿Está bien? Dividido El PV Medido El El ensayo El PV Medido Y eso Con esos Digamos Con Con Esa relación Obtengo El volumen Real El volumen Real De la mezcla En este caso El volumen Real De la mezcla Es Sumo Todos los Materiales El agua El cemento Cada uno De los agregados El aditivo ¿Sí? Y lo divido Por el PV Medido Y esto me da El volumen Real obtenido 0,025 Metros Cúbicos Fíjense que Tengo una diferencia Respecto de El pastón Que yo Había Previamente Estimado Yo quería hacer 20 litros Y en realidad Hice 20,5 litros 20,5 litros Hay Más litros Que lo que realmente Yo había Previsto ¿Se entiende? ¿Entienden esta cuenta? Esta cuenta es fundamental Y esta Este Cálculo Del volumen Real obtenido Es Fundamental Lo tienen que saber Como si fuera La hora Se entiende El volumen Real Obtenido En muchos Casos ¿Sí? En muchas bibliografías A ese volumen Real Obtenido Lo llaman Rendimiento Rendimiento ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí ¿Vamos bien? Ok Ahora si con estos Materiales Con estos Materiales Yo obtuve 0,0205 Metros Cúbicos ¿Qué dosificación Al metro Cúbico Yo realmente Produje? ¿Cómo Determino Eso? ¿Se entiende La pregunta? ¿Podrías repetirla? Por favor La pregunta es Si yo con estos Cantidades De material Produje 0,0205 Metros Cúbicos De Hormigón ¿Cuál es La dosificación? ¿Cuál es La dosificación Al metro Cúbico? O sea ¿Cuál es Los pesos De los materiales Para realizar Un metro Cúbico? ¿Cómo lo determino? ¿Son estos ¿Son estos materiales? ¿Son estas Cantidades Que tengo Acá Iniciales? No tendría Que ser Un poco Menos Exactamente Tienen que ser Diferentes Tienen que ser Diferentes Porque no me dio El PV No me dio La densidad Del material Entonces Tengo que Determinarlos Esa es la Pregunta Tengo que Determinarlos ¿Cómo lo Determino? ¿Cómo Determino Los pesos Para hacer Un metro Cúbico? ¿No tendría Que plantear Un camino Inverso Al que se Hice Inicialmente? Sí ¿Pero cómo Determino Eso? ¿Cómo Hago Para hacer Un metro Cúbico? ¿Cómo Calculo? Dale Sí, sí Repito Podría ser Una regla De tres simples Sabiendo Exactamente Exactamente Camilo Exactamente Es una regla De tres simples Sí Nosotros estamos Haciendo Tecnología De la hormigón La tecnología De la hormigón No vamos a hacer Nunca Una integral Triple ¿Sí? El ingeniero Sabe Sumar Restar Dividir Y multiplicar Y en general Con mínimas Condiciones matemáticas Puede resolver Absolutamente Todo ¿Sí? Exacto Una regla De tres simples Si yo Para hacer 0,0205 Metros cúbicos Tuve que poner 3,2 kilos De agua Para hacer Un metro cúbico X ¿Verdad? Sí Y todos saben Despejar X ¿Verdad? Sí, sí Que me hagan reír Porque me enojo Bueno Ustedes ya saben Todos Hacer una regla De tres simples ¿Sí? ¿Verdad? Sí 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 Sí, sabemos Menos mal Bueno Entonces Hacen la regla De tres simples ¿Sí? Hacen la regla De tres simples Y obtienen Para cada uno Para cada uno De los materiales Para hacer Un metro cúbico ¿Sí? Entonces será Tres coma dos Dividido El volumen real Obtenido Y entonces Eso Es La cantidad De agua Que yo Requiero Para hacer Un metro cúbico Con los agregados Húmedos Siete kilos Dividido El volumen real Obtenido Me da 341 1,7 kilos De cemento CPC40 Para hacer Un metro cúbico Con los agregados En estado húmedos Doce coma cinco Dividido El volumen real Obtenido Me da 612 Etcétera 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 Para cada uno De los Agregados Y de los materiales Incorporados A la ¿Cuánto me tiene que dar Esta La suma De los materiales? ¿Cuánto me tiene que dar La suma De los materiales? De los pesos Para hacer Un metro cúbico Con los agregados En estado húmedo El PV Que medimos Exactamente El PV Que medimos El PV Real ¿Sí? Que nosotros Medimos 2350 ¿Anotaron todos los números? Porque si olvidan Algún número Después No van a recuperar Las informaciones Van anotando Todas las tablitas Sí, sí, sí Bueno Entonces La corrección Por PV Inicialmente ¿Sí? Es poner Todos los materiales Para hacer Un metro cúbico ¿Sí? Con los agregados En estado húmedo Entonces tenés 156,8 Kilos de agua 341,7 Kilos de cemento 612,3 Kilos de arena Húmeda 229,2 Kilos De arena Granítica 06 Húmeda 733,3 733,3 Kilos de arena De piedra Partida 620 Húmedo Y 274,4 Kilos De piedra 1030 Húmedo Y 2,4 Kilos De El aditivo ¿Sí? Si yo sumo Esas cantidades Me da 2350 Kilos Ahora bien Esa es la dosificación Que yo tengo que informar Al que me dio La dosificación Inicial O tengo que hacer Un pasaje Para determinar La dosificación Nominal ¿Qué opinan? O sea ¿Tengo que informar La dosificación En estado Húmedo De los agregados? ¿Esta es la dosificación? No Porque la humedad La humedad Podría variar Exactamente Y entonces ¿Qué tengo que informar? ¿Los agregados En qué estado De humedad? Saturado Exactamente Saturado De superficie seca Entonces vuelvo A jugar nuevamente Con Los pesos secos ¿Sí? ¿Cómo calculo El peso seco Del agregado Si sé que Estos son Los pesos húmedos Y conozco La humedad Conozco La humedad Conozco El peso húmedo Determino El peso seco ¿Está bien? Sí Ya saben Que el peso húmedo Es igual al peso seco Por uno Más La humedad Ahí tienen que tener en cuenta Cuando hagan ustedes Las cuentas Es que la humedad Es porcentual Entonces Por ejemplo Si es 1,3% Será 212,3 ¿Sí? Dividido 1 Más 1,3 Sobre 100 ¿Sí? Y entonces Hago la cuenta Y eso me da 604,4 Peso seco Hago la cuenta Equivalente Para La arena granítica 0,6 Y me da 228,5 Para la piedra Partida 6,20 Y me da 333,3 Porque la humedad Era 0 Digamos Y Para la piedra 10 30 Nuevamente 274 Porque la humedad Era 0 ¿Vamos bien? ¿Todos entendieron eso? Sí Perfecto Perfecto Entonces Si yo conozco El peso seco ¿Qué puedo determinar? Lo que tengo que hacer Es la corrección Por humedad ¿Cuánta agua Ceden y absorben Estos materiales? Entonces Estos agregados Entonces tengo que determinar El peso saturado Superficie seca Entonces Conociendo la absorción ¿Sí? Que era dato inicial Conociendo el peso seco Puedo calcular El peso saturado Superficie seca De cada uno De estos agregados Estamos volviendo Hacia atrás Como dijo el compañero ¿Está bien? Sí, sí Perfecto Y una vez que tenga El peso saturado Superficie seca Que Para que ustedes copien La arena silicia Es 605,6 La arena granítica 0,6 228,7 La piedra partida 6,20 735,5 Y la piedra partida 10,30 274,9 Entonces Lo que tengo que hacer Nuevamente es ¿Cuál es El balance de agua? ¿Sí? Entre el peso húmedo Y el peso saturado Superficie seca ¿Sí? Hago nuevamente La diferencia Entre el peso húmedo Y el peso saturado Superficie seca Y entonces me dice Que el balance de agua Me da 4,4 ¿Sí? Un poquito diferente Que el anterior 4,4 Entonces Si ahora hago La dosificación ¿Sí? En los materiales De los agregados En estado saturado Superficie seca ¿Qué es lo que Tengo que colocar? Los agregados ¿En qué estado De humedad? Para hacer La dosificación Final No tendrían que ser Saturados Exacto Son Sí, sí Los agregados En estado saturado Superficie seca Perfecto Y el agua ¿Qué voy a poner? Voy a poner 156,8 Que es Este agua Con los agregados En estado húmedo No Habría que Restarle Lo que aportan Los agregados ¿Tengo que restarle? Esa es la gran pregunta Y eso es lo que Tienen que ustedes Ver ¿Qué cantidad De agua Tengo que poner En estado saturado Superficie seca? Si los agregados Están en estado Saturado Superficie seca ¿Cuánta agua Tengo que poner yo? Para Para obtener La misma agua Que acá Que en Los pesos Húmedos De los agregados Tienen que agregar Sumarle el agua Exactamente Porque estos 4,4 litros ¿Sí? Que vienen Del agregado Ahora se los tengo Que sumar Porque mis Agregados Están en saturado Superficie seca ¿Se entiende? Entonces le voy Voy a sumar El peso Del agua líquida ¿Sí? La llamo así Agua líquida Más el agua Que proviene De los agregados ¿Sí? Sumo esas dos Cantidades Es 161,1 Y voy a colocar Los materiales Los agregados En estado saturado Superficie seca Los agregados En estado saturado Superficie seca Esta es la cantidad De agua ¿Sí? Que yo debería Colocar Si los agregados Estuvieran en estado Saturado Superficie seca Para hacer La mezcla ¿Sí? Que me va a dar ¿Qué PV? El medido ¿Eh? ¿No era el medido? No entendí El que habíamos medido Exactamente El que habíamos medido Exactamente Esta es la dosificación Real que nosotros Ejecutamos Hicimos La que da Un PV De 2350 O sea En realidad Lo que nosotros Hicimos Fue poner 161,1 Kilo de agua 341,7 Kilo de cemento 605,6 Kilos De arena En estado Saturado Superficie seca 228,7 Kilos De arena 06 En estado Saturado Superficie seca 735,5 Kilos De piedra 620 En estado Saturado Superficie seca Y Les voy sacando Estas Cositas Para Para Tener Toda la pantalla Y 274,9 Kilos De piedra Partida Si estuviera En estado Saturado Superficie seca Y 2,4 Kilos De Acelerante De Fragua Esta dosificación Es la que yo Realmente Hice Con mi Mezcladora ¿Sí? Es la que Realmente Obtuve ¿Y cuál es la relación Agua-cemento De esta dosificación Corregida por PV Corregida por PV La relación Agua-cemento Es esta Es El agua ¿Sí? Dividido El cemento Cuando los Agregados Están Están En saturado De superficie Seca O sea Es el agua Líquida Real Que me sirve Para Las reacciones De hidratación O sea La resistencia Y El agua Que me sirve Para darle La fluidez Estos 161,1 Kilos De agua Me producen ¿Qué asentamiento? Sí, 8 centímetros 8 centímetros De asentamiento Exactamente Esos 161 Kilos De agua Me producen 8 centímetros De asentamiento Con estos materiales Y este aditivo ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Cuál es el contenido Unitario De cemento De esta Mezcla Que yo hice Realmente Y que creía Ser otra? 341,7 Kilos De cemento Por cada metro Cúbico Fíjense Que si este Este valor Era un requisito Por pliego Por especificación Por durabilidad No es 350 Yo no puse 350 kilos De cemento ¿Se entiende? Sí Excelente Bueno Entonces Las Las Lo que yo Obtuve Obtuve Con estas dosificaciones Una relación Agua-cemento De 0,47 Un contenido Unitario De cemento De 3,41,7 Un asentamiento De 8 centímetros Y un PBV De 2,350 ¿Sí? La pregunta acá Dice ¿Y cuánto aire Tiene esto? ¿Cuánto aire Tiene? Y además No cumple El asentamiento ¿Cómo calculo El aire? ¿Cómo calculo El aire? ¿Qué se imaginan? Tendríamos que Calcular los volúmenes Y Lo que falta Para mil Exactamente O sea Lo que yo tengo que hacer Es calcular ¿Cuáles son los volúmenes De todos estos materiales? Y sé que esto Estos materiales Me componen Un metro cúbico De hormigón La diferencia De volúmenes Entonces De cada uno De estos materiales Sumados ¿Sí? Me van a dar Un volumen Igual Mayor O menor Que un metro cúbico Debería dar un poco menor Exactamente La sumatoria De todos estos La sumatoria De los volúmenes De todos estos materiales Me va a dar Un volumen menor A un metro cúbico La diferencia Entre mil Y la sumatoria De volúmenes Sólidos y líquidos Es el contenido De aire Del hormigón Bien ¿Puedo calcular El volumen Del agua Para esta dosificación? Para esto Para este material ¿El volumen Del agua? Estamos acá ¿No? ¿Puedo calcular El volumen Del agua? Me voy Me voy a casa Sí, con la densidad ¿Cuánto es la densidad? Uno Uno Exacto ¿Puedo calcular El volumen Del agua? ¿Puedo calcular El volumen Del cemento? Sí, igual Igual Acá tengo la densidad Fíjense ¿Por qué Es importante Conocer la densidad Del cemento? ¿Sí? Para dosificación Y además Para Blaine ¿Sí? Para dosificación Necesito conocer El La densidad Del cemento ¿Sí? Entonces Con el peso Del cemento Y la densidad Del cemento Puedo calcular El volumen Del cemento Ahora bien Puedo calcular El volumen Del agregado Fino Del agregado Grueso Etcétera Acá tengo Los pesos Saturados Superficie Seca Las densidades ¿En qué estado Están? Seco Están en estado Seco Las densidades Están dadas En este caso En estado Seco Entonces ¿Cómo calculo Los volúmenes De 605,6 kilos De arena Fina De arena Silicia En estado Saturado Superficie Seca ¿Cómo calculo El volumen De ese material? Tendría que llevarlo Al peso seco Exactamente Ya la teníamos ¿Sí? Ya la teníamos Al peso seco De este material Entonces 605,6 kilos De arena En estado Saturado Es equivalente A 604,4 De ese mismo material En estado Seco ¿Sí? Y entonces Y entonces Con este 604,4 Dividido 2,64 Obtengo El volumen De la arena En estado Seco ¿Sí? Y el volumen De la arena En estado Seco ¿Es igual Al volumen De la arena En estado Saturado Superficie Seca? ¿Puede ser Que la arena No absorbía Agua? El volumen El volumen De la arena En estado Seco Y el volumen De la arena En estado Saturado Y superficie Seca ¿Es igual O es distinto? Es igual ¿No? Porque el cambio De volumen Se da Porque tiene Agua En la superficie Y se forma La esponjación Exactamente Exactamente Esa es la respuesta O sea Conceptualmente Digamos Si nosotros Estuviéramos Haciendo Física Muy Muy pulida ¿Sí? El volumen El volumen Sólido ¿Sí? Del agregado Es Levemente Menor En estado Seco Que en estado Saturado De superficie Seca En realidad Pero es tan Tan diferencial El volumen Porque se cuenta El volumen Es La superficie Externa Es el volumen Determinado Por la superficie Externa De El material ¿Sí? Es decir A ver Esto es Esto es importante Inclusive Para que lo vean Y lo entiendan Como concepto Ahí les Les explico Yo creo que No lo vieron Con este detalle Que lo voy a Indicar ahora Pero Entonces Fíjense ¿Se acuerdan Del dibujito El agregado ¿Sí? Este está Seco ¿Se acuerdan De ese dibujito? Sí 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 Entonces Esto está lleno De agua Y este Está en estado Saturado De superficie Seca Estos dibujitos Háganlo En sus En sus En sus Padernos ¿Sí? Ahora bien El volumen El volumen Que se mide Es el volumen De esta superficie ¿Sí? Y es el volumen De esta superficie ¿Sí? ¿Ven que claramente El volumen aquí En estado Seco Es igual Al volumen Del material En estado Saturado De superficie Seca ¿Qué es lo que Difiere? El peso El volumen El peso Exactamente El peso Entonces Si nosotros Tuviéramos La densidad Por ejemplo Saturado De superficie Seca Es igual Al peso Saturado De superficie Seca Dividido ¿Qué? Dividido ¿Qué? El volumen El volumen De la partícula Llamémoslo El volumen Sólido ¿Sí? Medido De esta manera ¿Sí? Y la densidad Seca Es el Peso Seco Dividido Al mismo Volumen ¿Sí? Pero Ustedes Saben Que este Valor Es Peso Seco Por uno Más La absorción ¿Sí? Sí Bien Entonces Ya pueden Calcular Y otro A partir De los Datos Uno U otro Con Absorción Bueno Entonces Calculamos Los volúmenes De cada uno De los materiales ¿Está bien? Entonces Calculamos El volumen Del agua El volumen Del cemento El volumen De la arena ¿Sí? Que es Peso seco Dividido La densidad Seca Para este Caso ¿Sí? Si nosotros Tuviéramos Las densidades Saturadas Superficies Seca ¿Qué Peso Utilizaríamos? El peso Saturado Superficies Seca Exactamente O sea El cálculo El cálculo Y el peso Que corresponden En el mismo Estado De humedad ¿Sí? Si la densidad Que les damos De dato Es saturado Superficies Seca Tienen que utilizar El peso Saturado Superficies Seca Si la densidad Es seca El peso Que tienen que utilizar Es el peso Seco ¿Quedó claro? Sí Perfecto Esto es parcial Esto es pregunta De parcial Y es un error Típico Y de coloquio También Bueno Calculo Los volúmenes De cada uno De los materiales Inclusive El aditivo El aditivo Tiene su densidad Y entonces Por diferencia ¿Sí? Por diferencia A mil Obtengo El Contenido De aire Que me dice Que para un metro Cúbico Es 38,1 Litros ¿Sí? De aire ¿Está bien? ¿Y esto Qué significa? ¿Qué porcentaje De aire Obtuvimos 3,8% De aire ¿Sí? 3,8% De aire Quiere decir Que Tengo Más aire De lo previsto Yo tenía 2% De aire Y resulta Que hay 3,8% De aire ¿Sí? Entonces Conozco Ya todos Los datos Conozco Todos Los parámetros Que Puedo Determinar Para Estado Fresco En este Estado Inicial ¿No? Podría Medir El tiempo De Fraguado Y Determinar Cuál Es El tiempo Inicial De Fraguado Y Final De Fraguado ¿Sí? Y podría Por ejemplo Medir La exudación Que es Otro parámetro Que se Mide En Estado Fresco Y Tendría Todos Los Parámetros Posibles De Medir En Estado Fresco Asentamiento PV Contenido De Aire Tiempo De Fraguado Y Exudación ¿Sí? Un repaso General De lo que Es Hormigón Fresco También ¿Sí? También hice Las probetas Y tengo Que esperar Entre 7 Y 28 Días Para Ver Qué Resistencia Medir ¿Sí? ¿Vamos Bien? Sí Bueno Ahora bien No No Obtuve La El Asentamiento Que Esperaba ¿Está bien? No obtuve El asentamiento Que esperaba Con lo cual Tengo que Hacer Una Dosificación O Corregir Ahora La Dosificación Para Obtener Los Famosos 14 Centímetros De Asentamiento ¿Qué es lo que Tengo que Hacer Ahora? ¿Cuál es la Dosificación Base Que yo Tengo que Utilizar Para Corregir El Asentamiento? A ver Si me lo Dicen Ustedes Con la Que Trabajamos Que ya Conocemos Que tiene Un asentamiento De 8 Centímetros Pero ¿Cuál Es la Que Trabajamos? ¿Cuál Es? ¿Cómo Se llama? ¿El Bastón De Prueba? Exactamente Es la Dosificación Obtenida A partir De la Corrección Por PV Lo Que hicimos En el Bastón De Prueba Es Este Famoso Hormigón De 161 Kilo De Agua 341 7 Kilo De Cemento 605 Kilo De Arena Silicia En estado Saturado Superficie Seca 228 Etcétera ¿Sí? O sea Esta Dosificación ¿Sí? Esta Dosificación Que es la Corrección La Corregida Por PV Es La Real Dosificación Que yo Obtuve El Otro Papelito El que me Dieron Me Dijeron Haga Usted Esto Que va A Obtener Esto Otro Eso No Es Lo Que Realmente Obtuve Eso Es Otro Otra Cosa O Eran Otros Materiales O Era Otro Aditivo Etcé Pero Lo Real Lo Real Es La Dosificación Corregida Por PV O sea Esa Dosificación Que me Da 2350 Kilos Por Cada Metro Cúbico De Orrigón Si Si Se Entiende Entonces Sobre Esa Dosificación Yo Voy A Tener Que Corregir Los Materiales Para Obtener 14 Centímetros De Asentamiento Se Entendió Eso Por Eso Lo Más Importante O Lo Primero Que Se Hace Es La Corrección Por PV Si No Hago La Corrección Por PV Hago Cualquier Cosa O sea Si Yo Tomé La La Dosificación Original Y Hago Una Corrección De Asentamiento En Esa Dosificación Original Estoy Haciendo Cualquier Pavado Se Entiende Si Perfecto Entonces Corrijo Por PV Y Ahora Corrijo Por Asentamiento Si Corrijo Por Asentamiento Ahora Bien Lo Que Lo Otro Que Tenemos Que Analizar Ahora Es Por Qué También Obtuve 3,8% De De aire Si Por Qué Creen Que Apareció Más Aire De El Normal Digamos 2% De Aire Es Aire Naturalmente Incorporado Se Acuerdan Si Exacto Entonces Qué Creen Quién Pudo Haber Producido Que Haya 3,8% De Aire La Arena Silicia La Piedra Partida El Cemento Incorporó Aire El Agua Que Haya Hecho Mal El Ensayo No Ocurre ¿Por qué? Porque Dijimos Que Ese Pastón De Prueba Si Me Dio Mal Lo Tengo Que Repetir Y Si Me Volvió A Dar Lo Mismo Que El Inicial Confirmo Que Los Valores Son Razonables Y Que Es Lo Que Realmente Obtuve O sea No Me Equivoqué En Nada No Me Equivoqué En Los Pesos De Ningún Material Etcétera ¿Quién Podría Haber Producido La Incorporación Esa De Aire? Podría Ser El Aditivo Exactamente En General Se Le Se Le Achaca Todo Este Tipo De Cosas A Los Aditivos Exacto Los Aditivos Pueden Producir Aire Plastificantes Super Plastificantes En Puede 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 Ser Que El Aditivo Incorpore Aire Porque Los Materiales Sintéticos Que Se Incorporan Para Producir La Característica De Acelerar El Fraguado Puede La Tensión Superficial De La Pasta Y Entonces Genere Incorporación De Aire Entonces Bueno Supongamos Que Es El Incorporado El Acelerante De Fraguado Entonces Bueno Cambio El Tipo De Acelerante Para Que No Produzca Aire Si Y Entonces Bueno Digo Bueno Voy a Cambiar El Acelerante De Fraguado Y En Este Caso Lo Que Digo Bueno Utilizo Otro Acelerante De Fraguado Que No Incorporé Aire Si ¿Cuál Era El Objetivo Del Aire Cuál Era El Aire Digamos Que Esperaba ¿El Porcentaje Esperado Dice O La Función Hablamos Fuerte Porque No No Escucho Bien ¿El Porcentaje Esperado O La Función Exacto El Porcentaje Esperado Si Así Como Esperaba 14 Centímetros De Asentamiento ¿Cuánto Aire Incorporado Esperaba? 2% 2% Que En realidad Esperaba Que nadie Incorporara Aire Es Aire Naturalmente Incorporado Entonces En esta Corrección Lo que voy A hacer Es También Tener En Cuenta Eso Yo Voy A Insistir Con Que Voy A Obtener Un Cada Metro Cúbico De Hormigón ¿Sí? Entonces Eso Lo voy A tener Como También Objetivo Bueno ¿Y cómo Hago Para Obtener Asentamiento ¿Sí? Asentamiento Sin Un Aditivo Como Esto Plastificante O Fluidificante ¿Cómo Hago Para Obtener Más Asentamiento ¿Qué Es Lo Que Tengo Que Hacer ¿Qué Tendría Que Cambiar Yo La Hoja Porque Acá Me Estoy Dando Las Pistas Pero No Encuentro El Mouse ¿Y Qué Hago Cómo Hago Para Aumentar El Asentamiento A Esta Dosificación Me Da 8 Y Yo Quiero 14 ¿Cómo Hago Debería Aumentar La Fluidez Sí Claro Pero ¿Cómo Hago? Con Más Agua Repetime ¿Qué Tengo Que Hacer Para Aumentar La Agrega Agua Agrega Agua Señores Hablen No Con Monosílabos O Monopalabras ¿Sí? Verbo Sujeto Verbo Y Predicado Sujeto Y Predicado ¿Sí? Tengo Que Agregar Agua ¿Por Qué Si Agrego Agua Aumenta La Fluidez Ábaco Uno Pero Además Es Conceptual Si Yo Le Pongo Agua A Una Mezcla Aumenta La Fluidez ¿Sí? Tengo Que Agregar Agua Exactamente La Gran Pregunta Es ¿Cuánta Agua Le Tengo Que Agregar Para Lograr 14 Centímetros De Asentamiento ¿Sí? Esa es la Gran Pregunta Entonces Justamente Esa Pregunta La Resuelve La Ecuación De Popovics 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 Que es esta Que ven Acá Hacen Esto Es Una Forma De Encarar El Problema ¿Sí? Hay Muchas Otras Pueden Utilizar Por ejemplo El Ávaco 1 Para Estimar La Nueva Cantidad De Agua ¿Sí? Pero Esta Es una De Las Formas Entonces Popovics Dice Que El Asentamiento 1 Del Pastón 1 Dividido El Asentamiento 2 Del Pastón 2 A 0,1 Está En Relación Directa A La Proporción Entre El Agua Del Pastón 1 Y El Agua Del Pastón 2 ¿Sí? Entonces ¿Se entiende Esa Ecuación? Sí Perfecto Entonces El pastón Que yo Obtuve 8 Centímetros De Asentamiento ¿Cuánta Agua Le puse? Por Metro Cúbico 160 1 Kilo Anoten 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 La ecuación ¿Cuánta agua Le puse? 61,1 161 161,1 ¿Sí? Que es el agua Proveniente De la Corrección Por PV ¿Sí? Entonces 8 centímetros Que es lo que Obtuve Pero espero 14 centímetros ¿Sí? 8 Dividido 14 A la 0,1 Está Es igual A 161,1 Kilo De agua Que puse En el pastón Dividido W2 El agua 2 Que me produce 14 centímetros Y entonces Despejo La cantidad De agua 2 Para obtener 14 centímetros ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí Sí Perfecto Bueno Ahí En la tablita De corrección Por asentamiento ¿Sí? Corrección Por asentamiento ¿Está bien? Hago el cálculo S Y me da 170,4 Kilos De agua Por cada metro cúbico Para obtener 14 centímetros De asentamiento ¿Está bien? Es la cuenta Es esa la cuenta Simplemente Y ahora viene El concepto ¿Anotaron ya todo? Sí Sí Buenísimo ¿Cuántos Cementos Le tengo que poner? No sería El correspondiente A la relación Que habíamos Calculado anteriormente ¿Cuál es? ¿Cuánto es? 0,47 Exactamente Tengo que mantener La relación Agua-cemento ¿Por qué? La gran pregunta Y eso es Lo que tienen que responder Y tienen que saber ¿Por qué tengo que mantener La relación Agua-cemento? Por la resistencia Que estábamos buscando Exactamente Tengo que Mantener Constante La resistencia Se supone Todavía no lo sé Porque tengo que esperar 28 días Pero se supone Que la resistencia Me tiene que dar Lo que estaba esperando Entonces Inicialmente Bueno Esperaría 28 días Fíjense cómo se trabaja Tendría que esperar 28 días Y después Hasta corregir Por resistencia Pero bueno Ahora no voy a poder esperar Entonces voy a hacer La corrección Y voy a mantener La relación Agua-cemento La relación Agua-cemento Es 0,47 Entonces ya me queda Definido ¿Cuánto cemento Tengo que poner? Tengo que poner 362,5 kilos ¿Sí? O sea es 170,4 kilos De agua Dividido 0,47 362,5 kilos De cemento ¿Sí? Asimismo Puedo calcular El volumen Del agua Y el volumen Del cemento En función De las densidades Del agua Y del cemento Que ya conozco ¿Sí? También tengo El contenido Del aditivo Que lo cambié Para que no me genere Aire Suponiendo que es El aditivo Y bueno Tiene una dosis Que es muy parecida A la A la inicial Y la dosis De los aditivos Están en función De qué cosa De qué De qué Material Eso es importante Que sepan Y que no lo dije La dosis Está dada En relación Al contenido De cemento ¿Sí? Es un porcentaje De el peso Del cemento En este caso Es 0,7% ¿Sí? Entonces se hace El 0,7% De 362,5 Y eso me da 2,5 kilos De el aditivo También puedo Calcular El volumen De el aditivo Porque conozco La densidad Del aditivo Y conozco El volumen Del aditivo Y puedo Incluir En el volumen El contenido De aire Que es lo que Estoy esperando ¿Sí? Que tenga 2% de aire ¿Sí? El aire objetivo Acá yo les aclaré No sabemos Si es el aditivo Pero bueno Adoptamos La misma cantidad Y cambiamos El Cambiamos El acelerante El aditivo Acelerante Y lo que sí sabemos Es que La sumatoria De los volúmenes ¿Cuánto tiene que dar? La sumatoria De los volúmenes De los materiales Para una dosificación Al metro cúbico ¿Metro cúbico? Un metro cúbico O sea La sumatoria Del agua Más La sumatoria Del volumen Del agua Más el volumen Del cemento Más el volumen De todos los agregados Más el volumen Del aditivo Más el volumen Del aire Tiene que ser Un metro cúbico ¿Está bien? Entonces ¿Qué me falta Determinar De todo esto? De esta dosificación El volumen Y el peso De cada uno De los agregados ¿Sí? ¿Y cómo se calcula eso? ¿Cómo lo calculo? Podríamos usar La relación Que nos dio Anteriormente Respecto del PV El PV Real Corregido ¿Qué cosas Sabemos De los agregados? O sea Lo que tenemos Que hacer Es determinar Qué cantidad Qué peso Y qué volumen De agregado ¿Está bien? Ya sabemos Cuánto es de agua Y cuánto es de cemento Y cuánto es de aditivo Y cuál es el volumen Del aire ¿Está bien? Ahora me falta Esto lo tienen que entender Ustedes Y conceptualmente Y acá Es un paso Hacia adelante O sea Tienen que entender Dosificación ¿Qué cosa Les da La proporción De los agregados? El peso De cada uno De los agregados A ver Si lo vemos Vamos acá Esta ¿Lo ven? 620 234 753 281 Como a site ¿Está bien? ¿Eso lo ven? No, no se ve ¿No se ve? No, que lo está compartiendo Ah, la pushcard Nadie me dijo nada Estoy como Luco Ahí lo ven Sí, ahora sí Ok Esta relación Este 620 234 753 281 6 Que es La dosificación Original ¿Está bien? Después tenemos La corrección Por PUE 612 229 233 274 Todo esto En estado Bueno, acá En estado húmedo Y acá En estado saturado Superficie seca La proporción De cada uno De estos agregados ¿De dónde surge? Fundamental Para el entendimiento De la dosificación ¿De dónde surge? De la proporción Que se eligió Para cada agregado ¿Y eso De dónde surge? ¿No surge Del diseño Inicial Del hormigón Con el cual Nos llega a nosotros? No ¿De dónde surge? Fundamental Por eso Dosificación Es tan importante Fundamentales Y es conceptual Lo tienen que entender Y ver claramente ¿De dónde surge, chicos? ¿De dónde surgen Las proporciones De cada uno De los agregados? De querer obtener Un módulo de finura Exactamente No es querer obtener Un módulo de finura ¿Qué es? ¿Qué tienen que cumplir Los agregados Para un hormigón Del fino Al grueso Finalmente Obtenés un módulo De finura total Una granulometría La proporción De agregados Viene dada Para Una determinada Granulometría De todo el agregado Total Con el objeto De que Colocar una Granulometría Establecida Del agregado Fino Y el grueso De forma De que Se ocupe La mayor cantidad De espacio Exactamente Exactamente ¿Se acuerdan? Curva de Fuller Curva Granulométricas Granulométricas A, B y C ¿Sí? Dependiendo del tamaño nominal Voy a determinar ¿Sí? Un rango de granulometrías ¿Sí? Y mi curva total Tiene que estar Entre ¿Sí? Dos curvas límite Y entonces Yo voy a tener Que hacer La proporción De agregados ¿Sí? De tal manera De que Esa granulometría Total Este entre Los límites De las Curvas límites De ese tamaño nominal ¿Lo ven claramente? O sea La proporción De agregados Proviene de ahí Con esa proporción De agregados Y conociendo El módulo de finura De cada uno De los agregados Obtengo un módulo De finura total Pero no es el módulo de finura El que yo estoy buscando Estoy buscando La curva granulométrica Con esos agregados Tal que cumplan Las Normas O los reglamentos Etcétera ¿Sí? Que ustedes ya conocen Esas proporciones De curva granulométrica ¿En qué estado de humedad Están? La granulometría La granulometría Se determina ¿En qué estado de humedad? Saturadas Por eso es tan importante Dosificación Saturadas Superficies secas O sea que La granulometría Se hace en estado Saturadas Superficies secas Se van todos A rendir El próximo coloquio Porque Si me vienen Con esas cosas Por eso Tienen que saber Toda la materia La granulometría La granulometría ¿En qué estado de humedad Se determina? Y además Es una cosa lógica Seco Puede ser En estado seco Exactamente En estado seco Las granulometrías Es en estado seco O sea Que las curvas granulométricas Son en estado seco Y entonces Lo que ustedes Tienen que hacer Para corregir Esta dosificación Es Mantener Las mismas Proporciones De los agregados En estado seco ¿Sí? Porque ya definieron Cuál es La granulometría Total Ya definieron Cuál es el módulo De finura total De los agregados Lo único que van a hacer Ahora es poner Más o menos agregados De tal manera De cumplir Con la misma granulometría O sea La proporción De cada uno De los agregados En estado seco Es Absolutamente La misma La misma Porque si varía En el módulo de finura Estoy Cambiando Las condiciones Para generar ¿Sí? El hormigón ¿Sí? Yo Inicie con un módulo De finura De 5,6 Haciendo las correcciones No puedo terminar Con un módulo De finura De 6 De 7 O de 4,5 Es el mismo Módulo de finura ¿Se entiende? Sí Por eso para entender Dosificación Hay que saber Toda la materia Toda la materia Entonces Lo que hay que respetar Es la proporción En estado seco De los agregados Entonces Nosotros ya sabemos Cuánto vale Para la Dosificación corregida Los pesos secos Y entonces Podemos determinar Cuál es El porcentaje De participación De el peso total Del agregado Para cada uno De los materiales Por ejemplo La arena Silicia ¿Lo ven? Es 32,84 Del total ¿Sí? En este caso El total Son 1840 kilos 600,64 kilos De agregado seco Representan El 32,8 Por ciento Del total 228,5 De arena Granítica Seca ¿Sí? Representa El 12,41 Por ciento Del agregado Total La piedra Partida 620 733,3 Representa El 39,84 Del agregado Total 274,4 Kilos De piedra Partida Seca 10,30 Representa El 14,91 Por ciento De el agregado Total Entonces ¿Cómo calcularía El módulo De finura Total De Este Material Compuesto Conociendo Cada uno De los Módulos De finura De la arena Silicia La arena 0,6 La piedra 620 Y 10,30 Pregunta De examen De granulometría Conociendo Estos Porcentajes Aplico La ley De mezcla Es el módulo De finura Y Por el porcentaje De participación De ese agregado Y Y sumo Para cada uno De los Materiales Pregunta ¿Se entiende? Sí Se entiende ¿Se entiende? ¿Anotaron Todo eso? Ya los tienen A los pesos Estos secos Ya los tienen De las Páginas Anteriores Lo único Que agregué Acá Es cuál Es el porcentaje De participación ¿Vamos bien Hasta ahí? Sí Tenemos que Continuar Bueno Y entonces ¿Cómo resolvemos? Y acá viene El próximo El próximo Paso Hacia adelante Y este es De dosificación ¿Sí? Esta Es la ecuación Fundamental De dosificación La del volumen Real obtenido Y La sumatoria De volumen Es Las dos Ecuaciones Fundamentales De la dosificación ¿Sí? Acá no hay Abaco 1 Abaco 2 Abaco 39 Si no conocen Estas dos ecuaciones No pueden dosificar Nada ¿Sí? Entonces Esta ecuación Tan simple Y vulgar Es muy Muy importante Mil decímetros Cúbicos O sea Un metro cúbico De hormigón Es igual Al volumen Del agua Más el volumen Del cemento Más las adiciones Más el volumen Más el volumen Del aire Más el volumen De los aditivos Más el volumen Del agregado fino Más el volumen Del agregado groso ¿Todos lo entienden? Sí Bien Sí Perfecto Entonces Conociendo Las Las Los volúmenes Del agua Más el volumen Que son estos Que están acá ¿Sí? El volumen Del agua Más el volumen Del cemento Que ya los calculamos Más el volumen Del aire ¿Sí? Más el volumen Del aditivo ¿Sí? Más el volumen Del agregado fino Más el volumen Del agregado grueso Eso da Un metro cúbico De hormigón ¿Sí? Entonces Respiren profundo Y terminamos acá Y seguimos La clase Próxima Porque ahora Tienen El examen ¿Pudieron copiar Todo? Copien esta Última parte ¿Sí? Profesor, una pregunta Sí ¿Después Podría subir el Excel O No, el Excel No se lo voy a mandar No De ninguna manera No, no Tenían que copiar No, no Se copió Pero como está Todo bien prolijo Por eso preguntaba No, no Después le dejamos La ¿Cómo se llama? La La filmación Pero el Excel Ahí hay otra información Es el problema Que no es Es confidencial Es el problema Sí, no Les cuento Ese desarrollo No es Una cosa teórica Sino está basado En cosas Reales Entonces Bueno No les puedo dejar La información Hay un montón De cosas Ahí adentro Que si Me pongo A borrar Todo Pero bueno Les va a quedar El video En algún momento Se los suben Para seguir Perfecto Pero bueno Había que copiar Tenían que copiar Y les servía Bueno ¿Copiaron esto? Quedamos acá Después Seguimos en la clase Próxima Perfecto Vayan pensando Lo que no entendieron Bueno Bueno Dejo de compartir Y tienen que ir Al examen ¿Sí? Diez Ah Y diez Me dicen Les dejamos Un descansito ¿Sí? ¿Les parece? Perfecto Profe Gracias Perfecto Adiós Vayan pensando Cómo resolverlo A ver si alguien Se atreve a decirme Cómo resuelven El problema Conociendo ahora Las proporciones Que hay que mantener ¿Sí? Vayan pensándolo Es fácil Es Un ingeniero Lo puede sacar Ustedes lo pueden sacar Pero es conceptual Es muy conceptual Y es muy importante Que lo tengan presente ¿Sí? 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 ¿Sí?